Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Y también hay muchísimas cosas que podemos aprovechar, aprender del petróleo y la competitividad implícita para aplicarlo en nuestra vida productiva. Por eso vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en deportes, con formación internacional en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor? Muy agradecido, Rafael, y a tu audiencia por permitirme, además, compartir con ustedes. Mire, profesor, nosotros tenemos que aprender mucho del deporte. Y nos han pedido, a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, ¿qué podemos aprender de los deportes del tema de la competitividad? Es decir, cuando hay dos equipos que se enfrentan para ganar una competencia, ¿cómo es la incidencia de aspectos como la preparación física, vamos a decir, la tecnología y la preparación psicológica? Es decir, ¿cómo esas tres variables influyen en que uno de esos equipos sea el vencedor? Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿todo está en la mente, en la psicología? ¿Todo está en la, vamos a decirlo así, la fisiología, la capacidad física del atleta? ¿O todo está en la tecnología que actualmente también se aplica en los deportes? ¿Cuál es la visión que tiene usted como experto al respecto? Bueno, antes de darte la respuesta directamente a esa interesante pregunta que has planteado, que ya en parte le has dado una respuesta muy adecuada, muy cónsona, quiero citar que hay un trabajo, un ensayo de José Ortega Gasset, ese extraordinario filósofo español, que se llama El origen deportivo del Estado. Origen deportivo del Estado. Eso se puede encontrar naturalmente en Internet, y es una referencia a que él señala de una forma muy característica, con un enfoque muy particular de Ortega, un hombre brillante, filósofo, escritor, etc., que el Estado como tal, concebido como la institución que agrupa una cantidad de personas, una comunidad, una sociedad, y funciona, nace, de acuerdo a su punto de vista, del deporte. El deporte es entendido, como tú lo has señalado en este caso, como la competitividad, la competencia de un grupo de personas por lograr el triunfo, el éxito, que no necesariamente es el éxito en una competencia deportiva, sino el éxito en la vida. De manera tal que esos factores que tú señalas, esos factores que tú señalas son imprescindibles. O sea, cuando se tiene ya un equipo en el deporte, como cuando se tiene un equipo en una empresa, en una institución, hay que tener la tecnología adecuada, hay que tener la preparación física, en el caso de los deportistas, la preparación psicológica, y también, naturalmente, la motivación que pasa dentro de los psicológicos para poder obtener eso. Hay la táctica y la estrategia que se combinan para lograr el éxito, la mayor eficiencia, y conseguir los objetivos trazados. Así es, bueno, y hay ejemplos internacionales que lo hacen ver así, pues hay países que dedican todo ese tipo de recursos en sus atletas y logran grandes objetivos, sobre todo en temas olímpicos. Bueno, además la competencia está no solo en el deporte, en la vida estamos compitiendo, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido que tratamos ante diversas personas que buscan el mismo objetivo, obtenerlo nosotros a manera individual o a manera colectiva. Cuando uno organiza una empresa, está compitiendo con otras empresas, lo cual es válido siempre y cuando se haga dentro de lo que se llama en el deporte el fair play, o sea, el juego limpio. Hacer trampas, corruptelas, oimas y todas, eso ya es otra cosa. Profesor, si tuviera que asignarle usted un porcentaje, estamos hablando en términos generales, a estos factores, si tuviera que asignarle porcentajes, preparación, vamos a decir, física, preparación psicológica, o preparación, vamos a decir, tecnológica, ¿qué porcentaje asignaría usted al respecto? Bueno, en primer lugar hay que decir que la preparación física es la capacidad de las actitudes físicas, la velocidad, la fuerza, la flexibilidad, depende mucho del deporte donde esté. Por ejemplo, un deporte como la gimnasia es determinante. En un deporte como el fútbol, no tanto la flexibilidad, como si la resistencia y la técnica, bien sea la técnica individual y la técnica colectiva, la técnica del equipo. También está entonces luego la estrategia, que es la visión macro, y la táctica, que es los procedimientos para lograr eso. Es difícil decirlo, más veces sería, bueno, yo le daría a esos tres aspectos, el aspecto físico, el aspecto técnico y el aspecto psicológico, 33%, y aquí estoy igualando. Pero a veces, de acuerdo al deporte, o sea, un tercio a cada uno, pero de acuerdo al deporte, hay deportes donde la motivación, la motivación a veces decide, ante incluso la superioridad técnica. En el tenis, por ejemplo, que es un deporte individual, a veces vemos a un jugador de altísimo nivel, pero que no tiene la motivación. En un partido lo hemos visto con Muguruza, nuestra representante, que es española, venezolana, una muchacha que tiene toda la técnica, toda la preparación física, pero parece que esa parte psicológica, la motivación de resistir e intentarlo nuevamente, que se le vea a Nadal, a Rafael Nadal, imagina el juego de Federer y Nadal últimamente, es una demostración cuánto pesa. O sea, es variable. Yo no podría dar un porcentaje adecuado. No, y sobre todo... Deportes individuales son una cosa, deportes colectivos son otra cosa. Sí, profesor, y yo le doy más incidencia a lo psicológico, sobre todo cuando estamos hablando de deportistas de alta competencia, donde esa parte psicológica hace la diferencia, porque casi todos tienen el mismo nivel técnico y nivel físico, entonces la diferencia está en lo psicológico. Muy buena observación, porque no estamos hablando ahí de principiantes. Todos ellos tienen la preparación física, la parte técnica, el dominio de los golpes en el fútbol, de los pases de pelota, el control, todo eso, y lo que va a determinar en muchos momentos la victoria o no, es precisamente esa parte psicológica. Cuán fuerza, cuán fuerte es el espíritu, la consistencia de ese individuo para salir avante en el compromiso que enfrenta. Hay personas que tienen lo que se llama su bestia negra, siempre que digan, pero bueno, este jugador o este equipo es mejor que esto, ¿cómo pierde? Bueno, queremos agradecer, como siempre, al profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos y competitivos, por estar con nosotros, y bueno, muy pronto lo tendremos aquí en el estudio. Gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rafael, y a la amable audiencia. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Gracias.